¿Ya subo? Recuerda que es en esa radio ¿En esa radio? ¿Sí? Ok Ya subo, ¿verdad? Vale Tina, ven ¿Paso ya? ¿Verdad? ¿Se acuerda? ¿Quieres? ¿Cuánto, verdad? Sí Ah, ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la Caza! ¡Vamos con la Caza! ¡Vamos! O sea, más que me den la indicación. ¡Si gritan, me muero! ¡Si gritan, me muero! ¡Que se escuche! ¡Con suerte! Ahora les ha sonado un poco loco de Quetzal Ya está en esa radio 97.3 Síganlos en su Facebook Aquí hay toda la gente ¡Todos súbricas! Ya saben, síganlos en esa radio 97.3 Y escúchenlos y palda Ahorita me se ha hecho hablar el micrófono Ojalá y sí A ver qué show Un poco de esa música instrumental Pues esta fue una breve cápsula sobre Ojo de Quetzal Aquí tenemos uno de los integrantes Que es Ojo de Quetzal rápidamente ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo la está pasando? Bien, bien, bien Lo que acaban de escuchar es un poco de mi música Pues la música Ojo de Quetzal Un poco de guitarra instrumental Esperando que esto lo hayan disfrutado Y bueno, queremos agradecer a esa radio Por su primer aniversario En esa radio 97.3 Recuerden siempre sintonizarlos ¡La radio más chingona! Síganme en mis redes sociales Facebook Ojo de Quetzal Instagram Ojo de Quetzal Y si les gustó la música Pueden escucharme algo completo En Spotify, YouTube Totalmente gratis Si no es en toda la red En toda la... Perdón, eso En todas las plataformas digitales ¡Un saludo para toda la banda! ¡Un saludo para toda la banda! ¡Un saludo para la mesa radio! ¡Que se escuche! ¡Más fuerte! Recuerden seguir el saludo para la mesa radio 97.3 Y bueno, sin más triángulos Los dejamos Aquí en esta bonita carne Aguántame tantito, bandita Por favor